Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a otro video en este su canal el día de hoy vamos a estar descubriendo como esta herramienta ha sido una de las más vendidas en su género como ustedes podrán ver yo me quedé sin caladora y andaba yo buscando en el mercado para ser exacto digitalmente una caladora que me pueda dar esa fortaleza, esa tenacidad pero al mismo tiempo que no sea tan cara y que sea para un rubro un poquito más profesional un poquito más ocasional como ustedes se podrán haber visto a lo largo de este canal yo soy una persona que hago proyectos ocasionalmente no me paso todo el día trabajando en el taller sino hago proyectos para presentarles algunas cosas en la casa y pues andaba yo buscando una herramienta que me dé esa tranquilidad de que cuando yo lo utilice en ocasiones me pueda funcionar tenga buena potencia pero al mismo tiempo no pueda yo invertir tanto dinero puesto que no voy a estar utilizando la todo el tiempo todos los días a cada momento sé que en el mercado existen pues diferentes marcas sobresalientes que si nos podemos a enumerarlas no vamos a acabar y se va a alargar lo que es el video pero pues esta es una marca que descubrí ahorita vamos a demostrar qué es lo que nos trae este paquete de nuevo les voy a traer el desempaquetado y posteriormente quiero hacer un un video y después de unos cinco o seis meses a ver cómo me ha funcionado lo que es esta máquina actualmente esta máquina tiene un precio en el mercado si no me equivoco de 1200 yo la conseguía al 50% más o menos me costó como 500 pesos o 600 la verdad no recuerdo pero siento que fue una una muy buena promoción y vamos a ver según las los comentarios que nos brindan los demás clientes que han adquirido que tienen muy buenas referencias y para su uso profesional y su uso doméstico vamos a ver cómo se comporta si tú estás en busca de una caladora que te brinde o que tenga las tres de buena bonita y barata pues este vídeo es para ti vamos amigos comenzamos lo primero que nos trae este paquete es lo que es la máquina nos trae una guía paralela que la verdad se ve muy sencilla un adaptador para inspirador absorción de polvo una mochila no muy robusta pero pues nos trae el manual dos carboncitos para posteriormente estar cambiando si llega a fallar y nos trae un paquete de 10 piezas filos o este caladora nos trae el formato de forma de t el filo lo que es el la cuchillas nos trae 10 piezas diferentes para diferentes materiales como es madera pvc entonces ahorita vamos a estar probando qué tal salen los este obsequio de regalo y así eso es lo que nos trae la el paquete aquí podemos ver la caladora en la marca de esta caladora es gran éxito se siente no tan pesada nos trae tres tipos de velocidades que este tipo de velocidad es como para hacer cortes rectos medio ovalado ovalados y cuando es en zig zag entonces son diferentes trae una palanquita en el cual se puede configurar en si los acabados son buenos por el precio es roja con terminados en negro en la empuñadura nos trae un nivel láser nos trae seis tipos de velocidades máximo quinta cuarta tercera segunda primera y la mínima entonces nos trae un botón de seguro para activar lo que es la caladora con este segurito ya si queda funcionando la caladora lo sumimos y lo suelta entonces nos trae un cubre polvo aquí como pueden ver lo que es para sostener lo que son las cuchillas este uso rápido no hay que utilizar que una herramienta que una pinza o algo tan solo aquí se sujeta y sujeta lo que son las seguidas la la plancha podemos decir lo que es la base es de un material como tipo lámina muy bien cuidado según esté en la parte de abajo tiene dos tornillos para configurar lo que si quieren hacer cortes a 45 grados o cortes a menos grados esto se se inclina yo nunca lo utilizo pero pues se agradece el intento trae una llava alguien para modificar lo que es como ya les había dicho la zapata trae este adaptador de de aspiración el cual se mete y de esta manera queda justo para poder adaptar lo que es la boca o la boquilla del aspirador entonces por el precio creo que estéticamente está bien nos trae esta guía que la verdad no se ve tan resistente en forma de regla como para cortes cortes rectos o cortes paralelos la verdad yo siento que esta herramienta no es para este tipo de cortes aunque pueda tener una buena estabilidad o un buen corte siento que la caladora no es para cortes paralelos o cortes rectos para eso está la sierra circular que por eso yo lo utilizo con su guía para que mis cortes sean lo más simétricos y lo más simétricos y lo más paralelos posible pero pues la herramienta eso trae de hecho la se tiene que quitar lo que es la llave para poder para poder y de esta manera va de este lado lo que es la la guía paralela yo la verdad no lo utilizo pero si ustedes quieren que yo les haga una demostración pues se las hago no hay ningún problema pues en si esto es lo que nos trae el paquete ahorita vamos a estar haciendo algunas pruebas se me olvidó mencionarle que que esta es una herramienta de 850 watts eso fue una de las cosas que me llamó la atención a pesar de que es una herramienta profesional de uso doméstico para jovistas es demasiada potencia para eso entonces vamos ahorita a descubrir que nos trae esos 850 watts para conexión de 110 voltios y éste tiene una velocidad máxima de 3000 revoluciones por minuto entonces se ve una máquina para su rubro profesional bastante poderosa vamos a ver ahorita el ruido la estabilidad el corte se siente no tan pesada liviana se siente bien es vacable yo ya anteriormente había tenido una caladora a batería muy buena marca me salió muy buena pero siento que a la larga cuando tienes que estar haciendo cortes este en serie ese te gastaba la batería tienes que estar recargando entonces cuando yo dije cuando yo vuelva a adquirir una caladora para el taller porque va a ser de cable la verdad que si esta bonita si hay puedes tener 20 baterías o puedes tener comprar una marca hacerle el esfuerzo comprar una marca que traiga baterías que resista mas o que perdure mas pero yo siento que para un taller es mejor una caladora a cable para que así no te estés preocupando por estar cargando baterías y el uso se sea más más fuerte no se llama más extenso consultamos a hacer las pruebas y el si esto es lo que nos brinda esta caladora gran éxito para rubro profesional vamos a darle amigos vamos a ver qué pruebas nos puede unir bueno amigos aquí tenemos lo que es la caladora y les voy a dar un pequeño intro para poder utilizar si es la primera vez que utilizas esta herramienta te voy a pegar un pequeño intro sabemos que no todas las personas que nos ven a este canal pues son expertas o han utilizado esta herramienta si has llegado por primera vez te puedo decir que esto es una sierra caladora y la cual este más bien nos sirve para cortes ondulados o curvos no está hecho para cortes rectos no está hecho para cortes rectos entonces lo primero que tenemos que cerrarlos a tener contacto con esta herramienta es que esta herramienta para empezar a manejarla se encuentra desconectada para evitar este accidentes y todo en esta parte tenemos lo que es una pequeña guarda o cubre polvo la cual se puede quitar y en este lado como tu puedes ver trae donde la 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 segueta o el filo se puede fijar este caladora trae un sostén o para dejar firme el filo de uso rápido no necesita pues un tornillos me he topado con sierras que se les puede poner un tornillo o tiene otro tipo de ajuste para lo que es el filo en este nada más es con este simple dedo como lo puedes ver se mueve se mueve y agarra el seguro entonces nos aseguramos que todo esté bien por la parte de acá abajo el filo siempre debe quedar para donde se va a cortar se hace esta cosa para acá y se mete el filo por la parte de abajo viendo que puedan llegar hasta el fondo y nada más se deja soltar esto y de esta manera queda el filo totalmente fijado fuerte para poder trabajar entonces aquí tiene el gatillo para dar este es para un uso continuo si tú quieres este cuando se active no quieres estar mientras trabaja sostener el gatillo pues nada más le sume se se quede encendido sin necesidad de estar haciéndole así aquí tiene el de láser ahorita lo vamos a probar entonces de las tres potencias uno dos tres este es para corte recto corte medio curvo curvo y el más curvo seis velocidades quieres por mayor fuerza entonces vamos a empezar con unos cortes o balados yo mayormente uso la caladora para por ejemplo si tengo voy a hacer una superficie cuadrada pero lo siento muy así como lo dices no me siento muy cuadrada lo que hago es redondear de lo que son las puntas y lo hago despunto y redondeo las juntas con esta herramienta entonces mayormente yo por eso uso la caladora también uso para darle curvo algunas formas pero ahorita vamos a empezar con ese primer ejemplo posteriormente vamos a hacer un corte recto y utilizando la guía vamos a darle las pruebas amigos pues aquí amigos como ya te había dicho después de que ya le pusimos el filo vamos a meterle la llavecita alica acá y trae unos tornillos para aflojar y apretar en este caso ya los aflojamos pero te estoy mostrando cual es la manera en la que el proveedor nos nos trae un para poder configurar estos tornillos metemos lo que es la la guía por acá abajo y de esta forma cuando ya tenemos configurado lo que es el corte vamos a apretar amigos para que tú puedas ver cuál es el procedimiento vamos a apretar estos tornillos ya lo tenemos firme ya nos vemos que no se mueve esto vamos a proceder a hacer el corte vamos a hacer de esta manera esta parte que está hoy sí que derecha o simétrica no va a servir como tope para ir cortando entonces vamos a hacer la segunda prueba no olvides amigo utilizar los lentes de seguridad las orejeras y para el polvo lo que es la careta entonces vamos a darle amigos como el láser esta es una prueba de un corte recto la verdad no está recto pero más sin embargo se los quise traer como prueba vuelvo a insistir esta herramienta no está hecho para cortes rectos pero si es lo que tienes a la mano y con un poquito de práctica a lo mejor pues con experiencia puedes obtener algún día pues un corte recto pero para esto es lo que nos sirve para que este tope vaya cumpliendo la parte sin embargo pues a la primera que yo al corte pues no me quedo pero bueno les traigo la demostración y ah 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 bueno amigos así hemos llegado al final de este vídeo en el cual te presente cuál es el uso o cuál es la la potencia que puede tener esta máquina una sierra caladora 850 watts de potencia de la marca gran éxito no es una marca muy conocida más animado a la descubrir es para uso profesional uso doméstico costa de bastantes accesorios rayo láser 6 velocidades 3 modos de potencia ajuste rápido de cuchillas puedes hacer cortes de diferentes grados o así en mano pues yo no lo uso el botón de para uso continuo ya te dije láser el polvo y si esto es una buena opción si tú estás comenzando en el ámbito de la carpintería si eres cubista o lo quieres para hacer algunas palaces en tu domicilio yo creo que es una excelente opción y así pues te puedo decir que vale la pena no pesa potente no tan cara pues los acabados están bien y pues podemos decir que pues me gustó me gustó la compra y espero que hayas llegado conmigo hasta el final de este vídeo que te haya gustado la explicación y si está entre unas alternativas esta opción yo te la recomiendo más sin embargo esta es una de las herramientas que yo no le doy mucho mucho gusto que en el taller ya que como ya te dije para descontar para hacer cortes curvos y siento que es una de las que menos utiliza más sin embargo no está de más estar en el taller bueno amigos muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nuevamente te digo si no estás suscrito a esta comunidad lo hagas es totalmente gratis gracias por verme y no te olvides de hablarme un like nos vemos hasta la próxima